¿Qué es lo que me llevan al hospital? Pero que en ese momento no me lo pueden colocar por efectos de la pandemia Y me derivan a un hospital libre de COVID, gracias a Dios me han hecho la prueba, yo no tenía COVID Y allí me encuentro en este hospital por 11 días, solo en una habitación Y ahí comenzó mi proceso de reflexión, yo la verdad no entendía al principio qué había pasado Yo no tenía ningún referente, ninguna opinión médica que me dijera que yo era una persona susceptible a un infarto Y por eso no lo entendía Pero también a su vez he aprendido con el Señor que no hay que preguntarle por qué Sino hay que preguntarle para qué Y ahí estaba mi desafío Y empecé a leer su palabra y a leer su palabra y solo no tenía sino Tenía todas las 24 horas para dedicarme a él A orar y leer su palabra Y poco a poco fui entendiendo el propósito ¿Y sabes cuál era el propósito? Trabajar en mi corazón Mi corazón estaba duro en áreas de mi vida, donde había orgullo, donde había prepotencia Donde había seguramente falta de perdón Y bueno, entendí esto Cuando nosotros leemos la Biblia y la palabra se revela en nuestro corazón en sabiduría Somos confrontados, es como un espejo Y descubres Entonces, yo te animo a que En cada experiencia de tu vida Reflexiona Y no dejes que el orgullo tome un lugar en tu corazón Yo tuve que decirle al Señor que me perdonara Arrepentirme y entregarle mi vida Realmente Él es el dueño de mi vida Y decirle que yo quería aprender Que quería cambiar Que quería ser humilde Y bueno, pues esa es la invitación que yo quiero hacerte No permitas que el orgullo vaya más allá Que no exista El orgullo no debe existir en nuestras vidas Debe existir la humildad, el reconocimiento Que todo lo que tenemos nos lo da Dios Y es para un propósito Entonces Reflexiona en todo esto Pregúntate ¿Hay orgullo en mi corazón? ¿Estoy controlando áreas de mi vida? Pregúntale al Señor Nos vemos pronto Pregúntale al Señor